Hola Truckers, bienvenidos a un nuevo video de Mexican Trucking y ya estamos acá en American Truck Simulator y estamos con estos tractocamiones que nos acaba de traer el jefazo, estos Mack Grenade CV713 en este caso tenemos el Daycap que creo que es el único que hay, no hay con Slipper y el chasis que yo traigo es el 8x4, Alfonso trae el de 6x4, la posición del volante es a la izquierda la potencia es de 610 caballos de fuerza, el par de motores de 1200 a 1420 revoluciones por minuto la caja de cambios es de 18 velocidades con retarder y el depósito es de 833 litros y traemos una plataforma doble baja de madera, la verdad es que está súper enorme y pues esperemos que con el peso que traemos, que ahorita nos va a comentar Alfonso de cuánto es a ver si podemos llegar hasta nuestro destino, ¿cómo estás Alfonso? bien, bien, pues sí, traemos estas que es de doble largo, pero estábamos viendo que hay un mod que hace que sea más largo o sea que puedas llevar dos remorques de esta magnitud uno más, ¿no? con uno más, pero creo que hay uno que dice que es de 72 pulgadas, algo así más jeep, entonces lo que estamos viendo es 72 pies, ¿no? perdón, 72 pies, más 72 pulgadas, 72 pies más jeep, pero es lo que hace que se haga más largo todavía el este, pues la cama plana, ¿no? exacto se ven muy bien, ¿eh? traen sus letreros en la parte de atrás, con sus torretas, sus banderines de indicación de pues de que es una carga larga o extensa y pues viene muy bien, ¿eh? la verdad el mod, se los vamos a dejar el link ahí para que lo puedan descargar y puedan utilizar así de esta, de este tamaño, de esta longitud el, pues ahora sí que el trailer, ¿no? la cama plana así es y pues ahora traemos esta mercancía que es un log staker de 107 toneladas 107 toneladas, está pesadito, ¿eh? a ver si aguanta, digo, si jala el camión pero pues vamos a ver, ojalá no nos toquen algunas curvas ni nada porque, bueno, estamos aquí en Nevada entonces en Nevada, pues realmente no hay tantas, tantas montañas todo es como planicia, entonces, pues bueno, nos vamos a ir tranquilos y pues vamos a, vamos a comenzar ya con vamos a darle vamos a darle ya a la a la andada vamos a, vamos a salir que ahora no traía el freno el freno de de estacionamiento no lo traía activado o no sé cómo estuvo el asunto ok, aquí vamos a librar un poquitito porque sí está medio medio raro y pues bueno, vamos a comenzar ya con estos Mac que el interior pues realmente es igual que cualquier Mac solamente que el exterior pues es más como antiguito más como con curvas ya no es tanto con rectas como el Mac que conocemos por ahora, 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 ahora porque estoy yendo para atrás tranquilo, tranquilo entonces aquí vamos a esperar hay que tener cuidado porque luego no te dejan pasar, eh y ya está el alto, ya está el alto de aquel lado entonces a ver si puedes, vámonos de una vez pues vámonos ay, 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 me está jalando me está jalando me está jalando las cajas, eh sí, sí, sí a ver, espera ah, mira, el de los bomberos sí se paró bueno, es que son los de los bomberos mira, si vio que traía la la carga, este la doble ahí está el claxon por si lo querían escuchar todo le funciona, ¿no? sí, todo, todo, todo todo le funciona también los limpiador los limpiaparabrisas las luces las intermitentes el claxon la bajada de los de los de los cristales también muy bien, está está muy bien el freno del motor también se escucha muy padre y sí frena, eh déjame decirte que sí sí, frena ¿te tocó el semáforo? sí, me tocó el alto de hecho hay que irnos pasando ya a la izquierda, ¿no? porque siento que no vamos a caber en la siguiente calle ok es que ahora pues con esta carga la verdad es que es muy este son muy cortitas las las calles, ¿no? se hacen cortas pues esperemos que podamos entrar que no nos vaya a tocar porque nos había dicho el jefe que nos iba a tocar en México pero pues no en México está muy canijo para para andar con este tipo de cargas quería que en el espinazo, ¿no? del diablo pues no, no manches igual no lo hubiéramos aventado, ¿no? pues espinazo nos iba a dar a nosotros ahora este no se jala te tocó ahí el alto, ¿verdad? sí, es que no se jaló el que tenía adelante vete despacito sí, sí, sí aquí voy, aquí voy ahorita van a ver las nubes que van a empezar a girar muy rápido pero es que creo que ese es un error del mapa de México cuando uno lo tiene cargado como que hace eso ¿quién sabe por qué? sí, se mueve muy rápido o está haciendo está haciendo mucho aire un tornado hay ventarrón de aire sí, sí, sí va a venir un tornado sí, pero siempre siempre que pongo el mapa de México que lo instalamos hace eso con las nubes hace eso pero yo creo por la ubicación en la que está el mapa como que se confunde, ¿no? la rotación de las nubes y hace eso exacto pues vámonos ya ¿qué se me hace que yo me voy a tener que pasar el semáforo? de hecho me va a pegar me va a pegar un poco a ti a ver si me deja si me dejan pasármelo vamos a ver si no viene coche, no viene vámonos, vámonos ¿se oye bien cuando haces el cambio de velocidades? sí se oye muy padre ¿cuánto es de ruta que vamos a hacer? 98 está cortita millas sí, es cortita por cierto déjame ver si sigue marcada sí sí, porque van a ir a recogerle a otros compañeros ah caray metí mal mi velocidad ahí está pues vamos a yo voy a 35 36 millas por hora 37 subiendo un poquito y aquí dice que el límite es de 65 pero pues como llevamos doble vale la pena si traigo prendidos las torretas si se alcanzan a ver sí de todos modos tú vienes atrás sabes que traigo doble la cosa es que no se metan los coches entre entre uno y otro porque ay no va uno dejando espacio y se mete en el tren pues aunque vengas un poquito pegado a mí pues me quedé un poco atrás no se ve nada con las llantas de las de los de la carga no se ve nada se alcanza a ver nada sí, no me gustó la el indicador de de cambios de velocidad con las con la numeración en azulito ¿no? el fondito es azulito ah sí está muy padre me gustó mucho pues ahí vamos ahí vamos con estos mac la verdad es que están muy bonitos están muy muy bonitos realmente pueden cambiarle también lo que son los bastones tiene muchos en el exterior también tiene muchos cambios el tanque los tanques de gasolina vienen cuadrados vienen cilíndricos viene muy padre por fuera sí trae mucho cambio por dentro le faltaron algunos pero la verdad es que viene bien bueno es que el camión por dentro es sencillo porque pues ya ves que trae el puro daycap y pues nada más pero por fuera sí trae muchos cambios oye cuidado con la curva a 50 porque ¿qué crees? que quise dar la pivaca a 60 estaba dando la vuelta y me empezó a jalar hacia la derecha fíjate que yo voy a 60 y no lo sentía es que se me hace que la agarraste muy como que la agarraste muy forzada pero se siente bien la estabilidad del camión o sea sí traemos un peso fuerte pero se siente muy bien aquí que es paso de tren hay que ir bajándole pues yo me voy a aventar no pero pues no vaya a estar marcando que se va a bajar la pluma no 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 si no viene a mí ya me está marcando que va a bajar no inventes si si venía por ahí el tren ahí lo vas a ver en el video pues no lo veo por donde viene si la pasé me tuve que acelerar no se me baja la pluma ahí la hago la hago popó me hago popis no la hago la pluma me la llevo pero completa ok aquí nos vamos a ir derecho aquí nos vamos a ir derecho a la derecha no 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 todo derecho todo derecho todo derecho ya vamos a llegar ah ok obviamente ya vamos a ir espérense espérense es que a mí me estaba me está marcando que era para para la derecha si 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 pero si nos vamos para la derecha ya no vamos a la empresa que nos dijo el jefazo ok tenemos que dar vuelta aquí tenemos que abrirnos como que se te bajó la velocidad no si 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 ah es que vamos a dar vuelta espérame porque ya me metí entonces pensé que habías bajado la velocidad perdón perdón no igual ahí quédate si 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 entonces no sé que este que anda que anda que anda que anda que anda ahí va que pasó que pasó ahí vamos 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 sube 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 pelado sube yo pensé que este que habías bajado la velocidad para agarrar la curva es que yo no traigo el mismo GPS que tú traes bueno, la ubicación no, 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 por eso te dije que nos fuéramos este derecho si te vas subiendo ahí vamos para arriba, vamos para arriba vamos para arriba que piquen cuarta cuarta alta cuarta alta ok yo estoy subiendo la embaja porque como vengo un poco pegado a ti no quiero acelerar mucho y pegarte pero ahí van calando, mira bastante bien tiene buena potencia el camioncito no nos comentaron que teníamos que subir esta parte de la pues no es montaña es como llanura o no sé como sea pero pues realmente no nos habían comentado eso pero está reaccionando bien, ¿no? sí, ahí va ahí va esperemos no ser tan inclinada hasta ahí arriba pues yo voy en cuarta baja yo ya les voy a dar cualquier cosa pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos a verlo por fuera no, es que está padrísimo se ve súper padrísimo el doble remolque se ve súper bien está muy bueno no te pegues tan propiedad no te pegues tan propiedad mejor así mejor por dentro que si, ¿no? a ver, vamos a ver por fuera a ver qué tal rapidísimo ahorita que vamos aquí está muy padre sí, se ve muy muy padre creo que las cargas las cambia porque yo no había visto estos este tipo de cargas no las había visto no, yo tampoco porque también trae este, unos ay, ¿cómo se llaman estos de electricidad? este generadores 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 ajá y se ve se ve súper este súper enormes sí se ven súper 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 enormes pues bueno esta ruta ya no la había visto y estamos subiendo aquí ah, pues es la montaña la montaña mira bueno, menos mal que aguantó el camioncito esta subidita digo que sí, ¿no? y aquí ya subimos a quinta quinta baja yo voy en cuarta alta porque ya viene como una bajadita viene bajada viene bajada hoy no freno no oye un poco desobediente no, hay que frenar hay que frenar hay que frenar hay que frenar porque ya vamos a entrar aquí con motor con motor y con freno con todo con las patas con todo con las patas así como los pica piedra ¿por qué no frenaba? hijo desobediente pues yo creo que las vamos a tener que ay, ay, ay me voy contra la ay, ay, ay me voy contra el montículo ay a ver cómo estuvo como que te jala la carga, ¿no? sí, sí, sí yo vengo frenando todavía con motor no se para tan rápido sí te ayuda el freno normal pero con puro motor no lo frenas yo creo que lo vamos a tener que dejar por aquí afuera aquí donde está la casetita del lado derecho creo que tú no la vas a ver porque te la voy a estar tapando pero yo creo que por aquí lo vamos a dejar o tú déjalo aquí yo lo dejo allá adentro ¿no? ya que bueno para que tengamos espacio a ver déjame ver déjame ver si lo puedo dejar acá de este lado no ¿sabes qué? yo creo que lo voy a dejar acá de este lado tú déjalo ahí donde está la caseta para ahorita avisarle al que fase que ya llegamos tú tienes espacio todavía allá adentro ¿sí? para dejarlo aquí en la mera caseta ¿no? sí, sí, sí yo aquí ya la dejo aquí, aquí ya no estorba ahí está voy a dejar un espacio para que salga para que salga de la caseta porque también va a decir oye, pues me dejas aquí me pongo atrás de ti mira ¿ah sí? sí, para que tenga espacio el de la caseta para salir además no te pegas mucho porque para salir no vas a poder salir ándale exactamente ahí ahí estamos ah, está muy padre la verdad es que muy muy padre estos dobles sí está cama plana muy muy padre muy padre, sí pues ahí va a estar el mod para que lo lo puedan voy a soltarlo ya espero que no pase nada raro ahí está y se acopla muy bien al camión ¿eh? porque te acuerdas que hemos metido cargas así y va como alzado el camión o se levanta de atrás está muy bien diseñado el camión para la carga sí, no tuvimos que bajar suspensión ni nada muy aconsejable este Mac para carga pesada si lo quieren usar para cargas así pesadas pues ahí está 107 toneladas y ni le hizo ni le hizo mella ni problema ni nada pues sí ah, tú traes un claxon ah, es que yo traigo el de stock a este no le pusieron no le pusieron este de estas bocinas de estas de ahí Ericka están bien padres la carga está muy muy padre yo no había visto creo que son para levantar este tronco ¿no? sí, es para los troncos para los tronquitos sí, es de forestal esa además el movimiento del camión la suspensión el sonido todo está muy bien todo está muy padre muy muy padre mis felicitaciones para la persona que le diseñó este mod para el creador del mod exactamente aparte los Mac son para esto como para carga pesada son de trabajo rudo es de trabajo rudo 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 lo que sí no me gustó mucho fueron como que los faros de enfrente como que siento que les hubieran hecho mejor cuadrados pero o lo hubieran puesto dos opciones ¿no? cuadrado o redondo ajá y dos ¿no? sí porque ahí mismo trae las largas y las cortas las largas y cortas pues bueno pues ahí están estos Mac esperemos que les haya gustado mucho el video recuerda que si te gustó el video pues suscríbete dale like comparte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video con un nuevo mod de camión o ya sea que vayamos subiendo algunos algunos mods de carga en este caso pues bueno es el Mac junto con el mod para las las camas planas hasta tres camas pueden llevar con cargas super pero super pesadas esta que llevamos fue de 107 toneladas y pues si aguantó bastante bien el Mac respondió muy bien muy bien a pesar que se ve viejito es de de buen de buen este ¿cómo se llama? de buena familia de buena de buena carga ¿no? sí sí está aguantador está aguantador pues bueno pues ahí está muchísimas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos hasta luego hasta luego ah caray tiene gripa o no se habrá mojado la la el claxon si se oye como agripado le voy a dar un mejor alito ¿no? un mejor alito ahí en ahí en el carburador o un hipoprofeno para que se le va a caer no se habrá mojado 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 Gracias.